Vamos a separarlo, los pagos de proveedores. Se tocó, inclusive personalmente, hablé con el doctor Dattel. Y en lo que quedamos es que inclusive una parte del pago a proveedores quedaba a finales de noviembre, y la otra parte de proveedores quedaba aproximadamente a mediados de diciembre. Eso por un lado. O sea, hay el compromiso del gobierno del estado para saldar a los proveedores antes de que inicie el siguiente año. Esa es una cosa. Y dos, si va a tener una repercusión en los aguinaldos o no, yo lo quiero separar. O sea, los empresarios van a cumplir con los aguinaldos como cada año. Entonces, por supuesto que este saldo de proveedores va a ayudar, pero eso es independiente. Nosotros como empresarios tenemos el compromiso con nuestros empleados. Que se buscará la manera. Ok, estamos a 27. Dice que a finales del mes de noviembre, pues prácticamente ya estamos a la orilla. Sí. Yo próximamente, en la siguiente semana, voy a tener una reunión con los presidentes en el Consejo de Economía Empresarial, donde voy a empezar a averiguar cómo va el saldo a proveedores. ¿Tiene más o menos un estimado del monto o de la cantidad de empresas a las que se le debe? Fíjate que no tenemos ese dato. ¿De acuerdo? No tenemos ese dato. Inclusive, el mismo doctor Dager nos pasó un dato. ¿De acuerdo? Nosotros apenas estamos recolectando la información. Pero el mismo doctor nos pasó un dato que eran aproximadamente 50 millones de pesos. Nosotros calculamos que puede ser más inclusive. Porque recuerda que cuando la Secretaría de Finanzas tiene el adeudo, es que está dado de alta en el sistema. Con lo que nosotros nos hemos topado es que el proveedor deja su factura en la dependencia. ¿De acuerdo? Entonces, en la dependencia, si no tienen presupuesto, no lo dan de alta en el sistema. Entonces, en el caso del doctor Dager, con el que tuvimos esta plática, él tiene aproximadamente 50 millones en saldos, deuda a proveedores. Pero nosotros creemos que puede ser inclusive el doble. Pero es muy difícil medirlo en las dependencias. Porque si no están dadas de alta las facturas, no pueden entrar en el sistema. Entonces, nosotros, de alguna manera, estamos recolectando esa información. Pero, obviamente, mantenemos la confidencialidad de a quienes se le debe. No, eso se queda en el Consejo Coordinador Empresarial. Al final, lo que buscamos nosotros, las cámaras, es que simplemente se salde a los proveedores. ¿Hay molestia? No, no le quiero llamar molestia. Se generó una paranoia, ¿de acuerdo? Por lo que pasó en la administración pasada. En la administración pasada, hubo adeudos de hasta un año y medio. Entonces, no es que haya habido una molestia. La verdad, yo también tengo que ser franco. Cuando entra esta administración, inclusive se saldan muchos adeudos de la administración pasada. Que ya tenían un año y medio. Entonces, en estos tres años, el gobierno no había sucedido. Esto no había sucedido, es la realidad. Cuando empieza a suceder, no es tanto la molestia, porque siempre ha habido apertura con el gobierno al diálogo, sino se empieza a generar una paranoia de que no vaya a ser que nos pase lo mismo que nos pasó en la administración pasada. Eso es lo que sucedió con el empresariado, ¿de acuerdo? Entonces, no es tanto la molestia, sino el susto, ¿no? La preocupación de que... Pasó hace cuatro años, hace mucho, ¿no? Hace cuatro o cinco años, ¿no? Sí. Esa fue la preocupación que nosotros tuvimos. No fue molestia. Sí. No fue molestia.